Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación para participar en este Virtual Educa Foro Andino 2011. Voy a tratar el día de hoy de presentarles qué es lo que hace la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar la educación o para poner la educación al alcance de todos y de esta manera ampliar la cobertura con educación de calidad y un enfoque de equidad. Voy a iniciar por mostrarles la agenda del día de hoy. Están tres grandes temas, una introducción que me servirá para dar un marco de referencia tanto en el nivel internacional como en el ámbito nacional. Después les presentaré algunos temas que tienen que ver con la ampliación de la cobertura en diferentes aspectos, la ampliación de programas educativos, así como el aumento en la matrícula y la mayor cobertura de espacios del territorio nacional donde en la actualidad no hemos podido llegar con educación superior. Y todo esto al final les trataré de demostrar cómo la UNAM está preocupada porque todo este proyecto lleve la responsabilidad social que la ha caracterizado durante ya más de 100 años de existencia como Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces déjenme iniciar platicándoles sobre algunos aspectos de lo que se ha dicho en lo que se ha establecido en el contexto internacional a través de los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU en donde en lo que se refiere a la educación se ha planteado que tenemos que contemplar los cuatro pilares que van a permitir que los países nos dirijamos hacia el desarrollo sustentable. Nuestros jóvenes y algunos no tan jóvenes tendrán que aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a ser y sobre todo aprender a ser. O sea, es muy importante que aprendan su calidad de humanos y su papel en la naturaleza para que la puedan cuidar. También algo que se desprende de estos objetivos del milenio es que el compromiso de las instituciones de educación superior debe ser con la sociedad y cuidar que el nivel social de la población vaya avanzando. basados en los conocimientos que se van generando en la institución. Esto genera realmente desafíos interesantes en la incorporación de las nuevas tecnologías que vayan apareciendo en cada una de las etapas de este milenio en los procesos, no solamente los educativos, sino los procesos que tienen que ver con todas las actividades del ser humano y sobre todo de su papel como un miembro más de la sociedad. Por supuesto que esto crea retos en términos de cómo hacer la gestión de todos estos procesos y sobre todo cómo financiarlos, puesto que cada vez es más complicado para los gobiernos el poder financiar la educación para todos los habitantes de su país. Y sobre todo respetar los compromisos que firman en el ámbito nacional y sobre todo en el ámbito internacional. También debemos contemplar lo que se ha establecido a través de la Cumbre Mundial para la Sociedad del Conocimiento, en donde en lo que se refiere a la educación se ha establecido el compromiso de buscar nuevas formas de educación y sobre todo en las modalidades no presenciales. Es importante contemplar que la educación profesional ya no es suficiente y que los egresados deben de seguir estudiando prácticamente toda la vida para poder seguir siendo competitivos en el ejercicio de su profesión. Y sobre todo tenemos que buscar la manera de que la educación se vuelva un bien público y que se pueda llevar a todas las zonas de los países, sobre todo a las zonas que consideramos vulnerables. Las zonas rurales, las comunidades indígenas, los municipios más pobres, etcétera, etcétera. Y tenemos que lograr que no exista entre los habitantes de un país, no importa su estado social, esta brecha digital que se ha ido gestando a lo largo del tiempo. Hay un discurso que nos interesa mucho, que no se dé mucho, que es la propuesta de si la educación debe verse como una mercancía o se debe ver como un bien público. Esto es, si se debe lucrar con la educación o si debemos de buscar dar las condiciones para que todo aquel que cumpla los requisitos de un ciclo escolar y solicite su ingreso al siguiente, lo pueda lograr. Actualmente en México, o al menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, cada convocatoria que se realiza, de cada 10 aspirantes, solamente pueden ingresar dos de ellos. Eso significa una capacidad instalada insuficiente para atender las necesidades de la población. También, algo que tenemos que ver es que tenemos la necesidad de hacer todo bien planeado. y que todos los proyectos que se lleven a cabo para mejorar las condiciones educativas sean con base en un buen fundamento de planeación que conlleve a estrategias bien definidas y que además nos lleve a procesos exitosos. Bueno, por ejemplo, en esta lámina les muestro que dentro del plan de desarrollo de la administración de 2007 a 2011, una de las líneas rectoras de este plan de desarrollo, la número 5, establecía específicamente la propuesta de ampliar y diversificar la oferta educativa de la UNAM mediante la educación continua, la abierta y la educación en línea y a distancia. Y se definió una estrategia, una estrategia que fue configurar y fortalecer el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, compuesta por tres grandes elementos. Un consejo asesor del sistema encargado de asegurarse, de hacer el aseguramiento de la calidad de los programas que se ofrezcan a través de la institución, definir las normativas que sean necesarias para regularla y además apoyar a las entidades académicas e identificar los huecos que tendría que llenar para tener su oferta lista para ser ofrecida. Las entidades académicas que son las responsables de los programas académicos, de los docentes, de los estudiantes y de la parte de atención a ellos y la mediación en las interacciones entre ellos. Y la coordinación de universidad abierta y educación a distancia, cuya tarea fundamental es apoyar a los otros dos grupos para que las tareas que realizan se lleven a cabo de manera eficiente y con la calidad en todos los procesos. También le toca cuidar, junto con las entidades académicas, la infraestructura tecnológica que tienen que tener disponibles todos los programas 24 horas al día, durante 7 días a la semana. Programas de formación de docentes, programas de preparación de los estudiantes para trabajar en una modalidad diferente a la que han estado trabajando. Entonces, esta sinergia entre estos tres componentes es lo que se definió como una estrategia viable para que la línea rectora número 5, establecida en el plan de desarrollo, pudiera llevarse a cabo. Con esta línea rectora hay un conjunto de proyectos que hay que ejecutar. Les pongo aquí dos ejemplos, nada más, en donde se resalta la necesidad de que la oferta académica de la universidad se pueda llevar a cabo en todos los niveles que se cultivan en ella. Nivel bachillerato, nivel licenciatura, nivel posgrado y nivel de educación continua para todos los egresados de la formación profesional que pudieran necesitar de actualizar sus conocimientos o de aprender nuevos conocimientos para tener un mejor desempeño profesional. Con todo este escenario, con todo este plan de desarrollo y con todos estos proyectos y acciones que se definieron en el 2007, aquí les muestro una tabla de todos los programas que tiene la UNAM en la modalidad abierta y a distancia. Ahí pueden ver que se cubren todas las áreas de conocimiento, las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias sociales, en la parte de posgrado. Tenemos también algunas de ingeniería, de medicina veterinaria, zootecnia, en ciencias de la administración, en derecho, en ingeniería, en psicología, en algunas de las áreas biológicas. Entonces, la oferta, para hablar de cobertura, una forma de hacerlo es ampliar la oferta académica para que cubra todos los áreas de conocimiento y tenga un abanico de posibilidades, los aspirantes a la educación superior de donde puedan elegir la que se apegue mejor a su plan de vida de desarrollo profesional. Otro aspecto de la cobertura es desarrollar nuevos programas que no estuvieran listos en nuestro. Les voy a dar dos ejemplos. Uno tiene que ver con el bachillerato a distancia. Este bachillerato a distancia tiene varias innovaciones. Fue encargado a una coordinación que tiene un liderazgo en términos de haberse dedicado durante muchísimo tiempo a la educación media superior y tener todo el liderazgo para conformar un equipo de trabajo de los mejores que pudiera tener la universidad disponible en ese momento para hacer un proyecto innovador. En términos de quienes participaron, les puedo decir que fueron más de 250 elementos de la UNAM entre profesores del bachillerato, profesores de las licenciaturas, profesores de los posgrados, investigadores, especialistas de ciertos temas. Y lo que resultó en este proyecto es que trabajando ellos con un grupo multidisciplinario de ingenieros, diseñadores pedagógicos, comunicadores gráficos y en conjunto lograron hacer una propuesta que innovó en términos de la duración. Los otros programas que tiene la UNAM son programas de tres años. Este es un programa de dos años, cuatro meses. Entonces, tiene también una diferencia fuerte en donde el diseño tuvo el gran cuidado de que en cada módulo y en cada asignatura de cada módulo se definiera bien qué habilidades iba a desarrollar el estudiante, yendo de las simples hacia las complejas conforme iba avanzando su programa. El mapa curricular, lo pueden ver ahorita ustedes en pantalla, está compuesto por una formación propedéutica que nos permite garantizar que el estudiante esté listo para trabajar en la modalidad con los materiales y con la plataforma que va a utilizar durante todo su programa antes de iniciar sus programas curriculares. Los profesores, por supuesto, ahorita vamos a ver que también tienen una formación previa a participar en el programa. Las asignaturas son 24, se toma una a la vez, y las asignaturas son, en su mayoría, multidisciplinarias. Las matemáticas no se ven solas, se ve álgebra y principios de física, la física y sus matemáticas, geografía y geometría, matemáticas y economía, etc. Historia no se ve sola, se ve en combinación con otras ciencias sociales, ya no se ve historia como disciplina, se ven asignaturas como poblamiento, migraciones y multiculturalismo, en donde se ven aspectos de ciencias sociales, pero en una perspectiva histórica. Entonces hay una integración de disciplinas en las asignaturas, se ve ciencias de la vida y de la tierra, que es una mezcla de biología, geografía, química y un poco de matemáticas. En fin, el enfoque en donde, en mi opinión, hay mayor innovación es en el diseño curricular y en la composición de la forma de enseñar los conocimientos de la educación media superior. También algo que se contempló desde el origen es que tiene que haber un proceso permanente de evaluación, tanto de los materiales como de los docentes, como de los aprendizajes, y también tiene que ser la información que se refiere a los expertos, a los académicos, a los docentes, lo que se mezcle para que nos pueda llevar a una evaluación completa que nos permita mejorar de manera continua todos los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. En lo que se refiere a los docentes, se definen dos perfiles, el asesor, que es el que acompaña al estudiante durante cada una de las asignaturas de los módulos, y el tutor que le da un acompañamiento durante todo el programa y que tiene un perfil más hacia la psicología para ayudarlo en cuestiones problemáticas que le impiden continuar o tener un buen desempeño en su programa académico. La formación de los docentes es otro aspecto importante. Se inicia con una inducción con respecto a lo que es el programa, un análisis curricular, se requiere que tenga experiencia docente, de preferencia en el nivel que va a estar asesorando, el curso al que va a asesorar lo tiene que llevar desde la interfaz del estudiante con dos objetivos, que mejoren las actividades de aprendizaje que tenemos o que contribuye a mejorarlas, y también que aprenda qué es lo que el estudiante enfrenta cada vez que está del otro lado. Se termina con un seminario de los profesores que participan, en donde se ve de qué manera contribuyen ellos a mejorar los materiales y las actividades que se tienen en el curso. Se da una pasada detallada sobre los diferentes aspectos de la plataforma que se utiliza, y finalmente se termina con un curso de cómo ser asesor en línea para que ellos puedan empezar a funcionar como asesores del programa. La plataforma es una plataforma que está basada sobre Moodle. De hecho, la UNAM no tiene plataforma así como única, dependiendo de algunos programas, utilizan diferentes plataformas, pero todas ellas tienen las mismas características y sobre todo las mismas limitaciones. Tres de las más importantes son que asumen que todos los socios aprenden igual, todos los docentes asesoran igual, y además ninguno de ellos cambia en el tiempo. La primera asignatura y la última tienen exactamente las mismas facilidades. Esto les va a dar una idea, o este programa les da una idea, de lo que se puede hacer, ampliar la cobertura en términos de tener más programas disponibles de los que ya contamos. Otro de los programas que para nosotros es un orgullo haber desarrollado es un posgrado en sistemas y ambientes educativos, que es un programa interinstitucional realizado en colaboración con otras instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Benemérita, la Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa de posgrado tiene dos niveles, uno de maestría, la problemática que tratamos de resolver tiene que ver con la escasez de recursos humanos que realmente han sido formados con un enfoque multi y transdisciplinario en temas de educación, tecnología y gestión. También algo que se busca con este programa es dar respuesta a muchas de las necesidades que tenemos en las instituciones, el personal altamente calificado para que empiece de manera sistemática a reflexionar y a avanzar hacia los nuevos modelos educativos que deberíamos estar instrumentando en las instituciones. El mapa curricular, de nuevo, tiene tres características. Un componente básico, de formación básica, dado que los perfiles de ingreso pensamos que van a ser diversos, necesitamos prepararnos a trabajar en conjunto en un ambiente multidisciplinario. Una vez que termine ese proceso, pasaremos a un proceso más de formación, ya hacia lo que queremos del programa. Y finalmente, iríamos a un proceso de profundización, en donde el estudiante define qué perfil es el que quiere tomar. Y dentro del programa se contempla una actividad de investigación desde el primer, desde el ingreso hasta el término. Incluso el último módulo está contemplado para que el estudiante lo dedique completamente a terminar este proyecto de investigación que le servirá como tesis para obtener el grado de maestro en educación a distancia. El mapa curricular es una matriz, tenemos cuando menos tres columnas, gestión, psicopedagogía y tecnologías, y un número importante de renglones sobre política educativa, redes educativas, evaluación, producción, planación, etcétera, etcétera. Y dentro de cada cuadrito, dentro de cada cruce de los ejes, tenemos algunas asignaturas que le permitirían al estudiante ir definiendo el perfil que quiere tener al término de su maestría. Por el lado del doctorado, lo que buscamos es proporcionar a estos aspirantes, a doctores, una formación inter- y transdisciplinaria, sólida, que permite que ellos vayan un paso más allá de lo que hemos hecho nosotros, que venimos de una formación disciplinaria. Y queremos que hagan proyectos como el que les estoy mostrando en la figura, en donde lo que buscamos es que la tecnología se vuelva transparente, que no interfiera en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre maestros y estudiantes. En este escenario, es una superficie sensible, la maestra está trabajando con los estudiantes algunos conceptos de decimales y los estudiantes son libres de meter la mano en la superficie y mover las cosas que aparecen en la superficie, de tal forma que entre todos vayan hacia la construcción de conocimiento que se relacione con un concepto o con una tarea específica asignada. También tenemos varias líneas ya definidas que por supuesto no son únicas y que tampoco son las que va a haber todo el tiempo, puesto que esta es una disciplina en construcción y que las cosas van a ir apareciendo conforme vayamos teniendo mayor conocimiento de ella. Esta mesa que les muestro da un buen ejemplo de lo que queremos decir por que la tecnología se vuelve invisible. Los niños que ustedes ven en la fotografía son niños de entre 4 y 6 años y trabajan con una tablet y para ellos la tablet no existe. Ellos pueden sacar cosas de dentro de su computador y ponerlos en la parte central de la mesa, compartirla con los demás, movilizarlos, acomodarlos. Esta tarea que ustedes ven es como si a cada quien le diéramos un lego que tiene forma de conectarse con los otros en diferentes orientaciones y que ellos tuvieron que haber resuelto un problema dentro de su espacio y que esa solución va a contribuir a una solución global entre todos. Es un trabajo colaborativo que es muy interesante y muy fácil para ellos de comprenderlo y de llevarlo. Con esta ampliación de la cobertura en términos de programas que podamos ofrecer, la UNAM ha conformado una red de centros de educación continua abierta y a distancia en colaboración con diferentes órdenes de gobierno, gobiernos estatales y gobiernos municipales y con diferentes asociaciones de la sociedad, fundaciones sobre todo. Actualmente tenemos 34 sedes de este estilo en nueve diferentes estados de la República y trabajamos en un esquema de colaboración con otras universidades o con las Secretarías de Educación de los diferentes estados. Y esto nos ha permitido ampliar la cobertura en el sentido de aumentar el número de estudiantes que estén inscritos en programas de educación superior. La UNAM cada año, por ejemplo el año pasado, atendió a 630.648 estudiantes en los diferentes niveles que ven en la tabla, desde el posgrado hasta la educación continua. Como pueden ver en la parte física, sería imposible meter más estudiantes en el mismo espacio físico con el que contamos, aunque sea muy grande. Dentro de este universo de más de 600.000 estudiantes, hay un número ya importante de estudiantes trabajando en las modalidades abiertas y a distancia. En esta tablita les muestro cómo desde el 2005 a la fecha la matrícula en esta modalidad pasó de 7.000 a 22.000 estudiantes. Y les marco en amarillo el periodo del 2007 al 2011, que es el periodo del doctor José Narro Robles, rector de nuestra universidad, que acaba de ser designado por un nuevo periodo de 2011 a 2015. Y en ese periodo de cuatro años, el ingreso de nuevos estudiantes a través de estas modalidades a la universidad ha sido de casi 14.000 estudiantes. Entonces, eso significa que si la universidad tiene el compromiso de crecer la matrícula, una de sus mejores opciones es a través de las modalidades no presenciales. Estas son las licenciaturas en donde ingresaron los estudiantes. Como ustedes pueden ver, es una oferta amplia, carreras tradicionales y algunas no tan tradicionales. Y les repito, estamos trabajando en carreras nuevas que vayan a enriquecer esta oferta. También les muestro una tabla en donde ustedes pueden ver cuáles entidades académicas de nuestra institución están participando, con cuántos alumnos han aumentado su matrícula. Y sobre todo en la parte baja, me gustaría que notaran las sedes que rebasan los límites de la zona conurbada. Incluso, quiero remarcar dos de ellos en particular. Uno de ellos que está en la zona conurbada, que es el municipio de Chimalhuacán, que es el municipio más pobre de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y otro que es San Felipe y Ruiz Atalán, en donde tenemos un número pequeño de estudiantes, tenemos 59 estudiantes hasta hace un semestre, pero la mayoría son mujeres. Y en esta zona de la República, las mujeres estaban condenadas a no poder acceder a estudios superiores. Y sin embargo, con esta modalidad, le estamos dando la oportunidad de que lo hagan y que transformen socialmente su espacio. Y esto, en realidad, es lo que este Congreso plantea. ¿De qué manera podemos generar un impacto social a través de ofrecer educación en modalidades no presenciales? Quiero que vean esta otra tabla, porque ahí les marcamos los rangos de edades. Y algo que me gustaría marcar en esta parte es que al inicio de las convocatorias, en el 2005, en la modalidad de distancia, la población que estaba aprovechando esta oportunidad era el rezago educativo que tenemos en el país. El promedio de edad de nuestros estudiantes andaba por los 30 años y el porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años no llegaba al 1%. En la actualidad, en las últimas convocatorias, ese porcentaje ha ido creciendo y debe de andar en algunos lugares hasta por el 20%. Esto significa que la educación empieza a consolidarse como una buena educación y que los jóvenes que antes no la veían como una opción y se quedaban sin estudiar porque consideraban que no era para ellos, ahora lo están aprovechando y la verdad nos da mucho gusto que los jóvenes empiecen a tomar ventaja de esta educación cuando en realidad están en condiciones en donde, por razones de que tienen que trabajar o porque viven muy lejos de los espacios educativos o por alguna otra razón particular de discapacidad o de problemas familiares, dejen de abandonar la escuela. Por último, me gustaría mostrarles que ampliar la cobertura y dar oportunidad a todos de la misma manera también se logra a través de contenidos abiertos y estos contenidos abiertos benefician a los estudiantes que están en modalidad presencial abiertos a distancia porque están disponibles todo el tiempo para que sean consultados por ellos y por sus profesores y esto nos parece que entre mayor cantidad de materiales de contenido abierto de calidad tengamos en la red nuestros profesores en todas las modales van a tener herramientas que van a apoyar sus actividades de enseñanza-aprendizaje. Pueden visitar las páginas es http dos puntos diagonal diagonal distancia punto coaed punto unam punto mx y ahí pueden ver más de 5.000 unidades de apoyo para el aprendizaje de diferentes formas algunos son documentos otros son videos otros son objetos de aprendizaje otros son cursos completos en donde van a encontrar una riqueza enorme para apoyar actividades de docencia y de aprendizaje también de los estudiantes otra cosa que me gustaría resaltar es que esta es una tarea enorme que no se puede hacer de manera individual y de manera aislada aún con el tamaño que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México reconocemos que hay cosas que no podríamos hacer solos y por eso hemos conformado desde el 2000 finales de 2006 2007 un espacio común de educación superior a distancia en donde lo que hacemos es en un espacio común colocamos todo aquello que podamos compartir con nuestros pares de instituciones de educación superior públicas del país entonces de ese espacio común el que requiere de utilizar esa oferta la puede tomar y la puede tomar en dos esquemas uno de colaboración con el dueño original del programa y otro tratando de hacer un convenio para que ellos puedan tomarlo y registrarlo como propio y ofrecerlo en su espacio de influencia entonces de esta manera nos parece que todo lo bueno que tenemos es lo que normalmente vamos a tratar de poner ahí y de eso de esa forma las buenas prácticas los buenos programas se pueden empezar a ofrecer a lo largo y a lo ancho del país entonces este proyecto de trabajar en red o como decía un amigo de Colombia trabajar en redados nos va a permitir avanzar más en términos en términos de ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y con una buena educación para la sociedad el único requisito que tenemos en este espacio común es que compartamos los mismos objetivos en términos de docencia y de investigación y de extensión de la cultura que estemos preocupados por ofrecer una mayor cobertura con una buena educación que sea pertinente y que tenga trascendencia en las zonas donde se ofrecen que además se haga con un enfoque de equidad y que sean proyectos que normalmente provoquen un buen impacto en el aspecto social bueno y termino la presentación mostrándole esta figura de otro aspecto importante que casi nunca del que casi nunca hablamos cuando hablamos de educación a distancia y es que tiene una ventaja enorme para el cuidado del medio ambiente el hecho de que no tengamos que imprimir todos los materiales que manejamos nos permite salvar el tener que utilizar algunos cuantos árboles pero también el no desplazarnos por las ciudades contaminando el aire también nos permite cuidar un poco más el ambiente y entonces la educación a distancia a través de otras de sus grandes ventajas nos va a permitir llevar un proceso de sustentabilidad del planeta muchas gracias por su atención